Hola, mi nombre es Miriam Ferriz y hoy os traigo otra meditación del sentir. Hoy vamos a hacer integración del árbol familiar. Para ello yo os recomiendo que echéis un vistazo a lo que en el árbol falta por sanar. Puede ser egoísmo, puede que las personas sean egoístas o celosas, puede que algún ancestro perdiera un hijo y nunca se recuperara de esa pérdida, puede que en el árbol familiar hayan quitado a alguien, hayan expulsado a alguien. Cualquier cosa que sientas que en tu árbol familiar hace falta sanar y especialmente si tú también te está afectando de alguna forma o si tú también lo tienes, toma eso como ejemplo y vamos a ello. Cerramos los ojos, respiramos profundamente y vamos soltando todo el estrés del día. Vamos sintiendo como el cuerpo se va relajando poco a poco y la mente también se va tranquilizando. Cuando ya te sientes bastante tranquilo, tranquila, vamos a imaginar como de nuestro corazón sale una escalera y un mini yo pequeñito, es decir, yo en pequeñito, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando por ella. Seguimos respirando profundamente. Irás bajando hasta que llega un momento en el que ya no se puede bajar más. Llegamos al tope de la escalera y enfrente tenemos una puerta muy grande que abrimos con nuestras manos. Y cuando abrimos la puerta una energía de amor nos envuelve, envuelve a ese mini yo que bajó la escalera, pero es que se hace más y más grande y esa energía de amor nos envuelve totalmente al ser que soy yo, a todo el espacio, a todo el espacio que yo ocupo. Es momento entonces de de rememorar aquello que queremos sanar. Vale, entonces lo tenemos en la mente. Acuérdate de eso que quieres sanar en tu árbol y sobre todo céntrate en el sentir, en qué sientes. Porque aunque sea algo que no te haya pasado a ti, como la muerte de un hijo que mi abuela, por ejemplo, no superó, cuando recuerdas eso, cuando evocas eso en tu árbol, aún sientes como algún malestar. Vale, entonces sea algo que tienes en el momento, sea algo que no te pasó a ti, siempre evoca eso y pide, por favor, que que se libere. Vale, siempre pedimos que se libere para todos los, bueno, para el árbol, para el árbol familiar. Pídelo desde el corazón, con el corazón abierto, a sanar todo lo que se pueda, a integrar y a liberar todo lo que podamos hoy. Respiramos profundo, nos centramos en lo que queremos liberar. Miramos si hay alguna sensación y pedimos que lo sane. Puede que sientas muchas cosas, todo está bien, no tengas miedo, no te cierres, no te bloquees, simplemente abre el corazón a sanar, a integrar, hay quien siente como movimientos en su energía, hay que imagina o visualiza luces de colores, cualquier cosa que sientas está bien. Simplemente quédate con los ojos cerrados, respirando profundamente. A lo mejor te vienen imágenes como explicando qué pasó o qué se está liberando aquello que se quedó ahí, esa emoción que se quedó aquí impregnada, en este plano. Puede que te muestren por qué se dio, puede que te que que entiendas de alguna forma que esa persona del árbol genealógico que pasó por eso, justamente pasó por eso para llegar a algo, a aprender algo o a pasarlo de otra forma, pero a lo mejor no pudo. lo importante es que ahora se está liberando porque es como que tú lo estás reviviendo, estás viviendo o estás sintiendo en tu corazón aquello que esa persona debería haber vivido, debería haber sentido. Se están liberando un montón de cosas, puede que hasta incluso veas como si se van maldiciones de la familia o cosas así, no importa cualquier cosa que venga, déjalo a ir y sigue respirando. vamos a seguir respirando hasta que sintamos una liberación o sintamos como interiormente algo cambió o nos sintamos diferentes, o sintamos que ya está. Yo siento que aunque da un poquito... Especialmente si eres una persona que no siente nada en especial o que no ve imágenes o que no le llega información, eso no significa que no se esté dando la integración. Simplemente por tener la intención de que eso pase ya tu corazón está haciendo todo lo que se puede al respecto. Sí que es verdad que otras personas somos más sensibles o tenemos el canal más abierto. y por eso por eso siempre me gusta saber cómo lo vivís vosotros porque cada persona lo percibe de una forma pero al final lo que sí solemos percibir todos es como una liberación interior como un guau como si nos hubiesen quitado peso de encima algo así. venga seguimos un poquito más respirando hasta incluso puede que a veces veas como si hay cuerdas que se desatan o sientas como si te desataran ¿vale? digamos que son lazos energéticos que nos están liberando de ellos que ya no necesitamos más yo ya siento como que se está acabando como que ya se hizo a ver lo que suelo sentir es como si hubiesen llegado muy profundo y como si ya se hubiese desatado todo o acabado de desembrozar todo de liberar todo vale sigo respirando si aún siento que necesito como respirar hay veces que puedes eructar o puedes tener hipo o postezar hay gente que posteza un montón no importa y si aunque yo pare ahora si tú sientes que tienes que seguir para el vídeo sigue un ratito más y luego ya cuando tengas que acabar lo sigues y lo continúas viendo y así cerramos juntos la sesión vale vale cuando ya siento que está ya voy a cerrar vale generalmente en las meditaciones del sentir hago como dos ejemplos uno pido sanación y en otro pido información y sanación en este caso cuando liberó el árbol familiar siempre suelo pedir sanación no me importa que pasara si tienen algo que decirme si mi ser interior si 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 hay alguna información que yo deba saber saldrá en sanación por ella misma vale la veré lo entenderé de corazón como que de repente es como que que te vienen como wow si es verdad pues sería por eso que lo pasaría la mujer vale pero si no vienen no pasa nada a mi lo que me interesa es que sane nuestro árbol ya está vale por eso simplemente en este tipo de meditación del sentir lo que hago es sanar el árbol pido sanación pido integración y y no necesito saber que pasó no me interesa pero si tú te interesa pues puedes preguntar primero que te den información y luego pides la integración también estaría bien vale bueno en mi caso yo siento que ya está pido que por favor se cierre la meditación visualizo como la burbuja grande que me envolvía de amor desaparece las escaleras desaparecen se queda todo bien yo me quedo como siempre estoy vale y desde mi corazón doy gracias por esta oportunidad de haber sanado desde el interior del corazón y no solamente para poder mejorar digamos mi existencia o poder entender más cosas de quién soy yo de dónde vengo sino al mismo tiempo ayudar a los demás que comparten mi árbol espero que os haya gustado y nos seguimos viendo por aquí un abrazo vamos a ver vamos a ver